La comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer tuvo su fiesta de la educación física y la compartimos. Así es Roxana, muy buenas noches y bienvenida a esta nuestra fiesta anual de la educación física. ¿Qué han presentado en líneas generales? Es sobre los viajes que nuestros niños han hecho y el tema de hoy es un día en la Reserva Natural del Amanecer. ¿Cómo interpretaron ese día en la Reserva? Bueno, lo que se trató de hacer en la fiesta de la educación física fue buscar distintos temas que estén relacionados con el cuidado de la Reserva, con las cosas que los chicos vieron en esos viajes que realizaron y poder plasmarlo en la actividad y en los distintos ensayos y todo lo que se pudo hacer para la fiesta. ¿Cómo fueron esos esquemas gimnásticos? ¿Con qué elementos trabajaron? Hubo esquemas variados de los tres niveles y con elementos variados, con bastones, con aros, se utilizaron también círculos de luna que estaban hechos con Tergopol y distintos elementos. También en el jardín se utilizaron muchos elementos para salto, para coordinación también que los chicos iban plasmando su motricidad. Todo esto se logra cuando se trabaja en equipo y seguramente los profesores que te acompañan le ponemos un 10. Exactamente, todos, no solo los profesores de educación física que somos exclusivos de la disciplina, sino también las seños, todos los directivos siempre, todos acompañándonos en todo lo que necesitábamos, lo que respecta a las vestimentas de los chicos, a hacer los materiales y entonces se pudo lograr esta fiesta que lo pudimos disfrutar. Saldo que ha dejado todo esto, señor Martita. Éxito, totalmente un éxito. Nuestra fiesta como todos los años, cada vez perfeccionándonos más, luciéndonos con estos protagonistas que son nuestros niños.